¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Carmen y los saludo desde el rincón de mi casa. Bueno, hoy vamos a hacer un postre, un crème brûlée, es de origen francés, vayan por su cuaderno para que apunten los ingredientes, es una receta muy fácil de recuérden que van a encontrarse muchas recetas pero yo les recomiendo ésta. Bueno, entonces vamos a necesitar medio litro de crema, 500 mililitros, 6 yemas, ahorita las vamos a separar, una cucharadita y media de vainilla, una taza de azúcar y creo que es todo. Bueno, entonces también vamos a necesitar, miren, unos moldecitos de éstos, a ver si los voy a acercar. Cuando los compren, pregunten si se pueden meter al horno, miren, yo tenía éstos antes, estos son los clásicos que encuentran por ahí, como quiera pregunten, pero si se dan cuenta, la porción es muy grande, yo antes las hacía en éstos, pero me encontré éstos y me gustaron mucho, porque son bajitos y la boca, miren, está bien amplia. Bueno, también vamos a necesitar un sopletito, éstos de repostería y se compran su gas butano, ahorita vemos para ponerle más gas, porque creo que tiene muy poquito la mía. Bueno, primero vamos a poner la crema en la lumbre y cuando suelte el hervor, le apagamos, ¿sí? Bueno, aquí está, vamos a llevarla a la lumbre. Bueno, aquí la ponemos en la lumbre y vamos a agregar una cucharadita y media de vainilla. ¡Gracias! ¡Gracias! no hay que dejar que hierva recuerden bueno este es el punto y le apagamos y vamos a dejar que se enfríe un poco a que quede tibia por mientras vamos a hacer la otra mezcla bueno vamos a empezar a separar nuestras yemas son 6 yemas una y 6 bueno podemos empezar a batir con el azúcar vamos a integrar bien este postre es a baño a baño maría bueno ahora empezamos a integrar la crema tibia poco a poco hasta que quede todo bien integrado aquí tengo esta charola vamos a poner nuestros moldes a vaciar la mezcla y a taparlos con papel aluminio bueno ya puse a calentar el agua para ponerle ponerlos en baño maría por mientras vamos a cargar nuestro sopletito este lo pueden conseguir pues no no es cualquier lugar en las tiendas que se especializan más en cosas para repostería yo ahí la conseguí y este nuestro gas butano lo encuentro en en las ferreterías miren el mío tiene muy poquito y una vez lo voy a dejar listo bueno ya con ese únicamente esos cinco necesitamos poquito aquí tiene nuestro seguro lo quitamos y está listo si bueno entonces pues vamos por el agua para ponérsela ya está lista pues con mucho cuidado por favor ponemos el agua recuerden hasta la mitad falta un poquito ahí está bueno con mucho cuidado nos lo llevamos al horno recuerden ya precalentado bueno ya pasaron 40 minutos vamos a checarlos ay qué horror voy por unas pinzas porque me estoy quemando bueno bueno ya están listos bueno ya salieron vamos a sacar uno miren la consistencia aquí lo mueves y está firme y aquí están recién salidos del horno bueno lo que vamos a hacer ahora hay que dejarlos hay que dejarlos enfriar un poco y entonces ya que estén fríos es más después de que se enfríen lo metes un rato al refrigerador y ya cuando los vayan a servir entonces le vamos a poner azúcar mira está azúcar de la normal y está la blanca la fina yo le voy a poner porque tengo aquí de esta pero pueden poner de cualquiera si entonces vamos a hacer nada más uno para que vean la muestra se me olvidaba las zarzamoras para decorar también pueden ponerle fresas zarzamoras como ustedes gusten bueno vamos a hacer uno entonces vamos a poner una capa muy finita muy finita de azúcar está muy caliente bueno ponemos bien 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 en todo todas las partes de arriba bueno ya que está así vamos a agarrar nuestro soplete quitamos el seguro estamos quemando el azúcar con mucho cuidado por favor que no estén cerca los niños ahí está ya vieron vamos a esperar un poquito a que enfríen voy a poner un platito para no estarme quemando bueno pues miren aquí vamos a ponerle su decoración al gusto aquí está entonces miren este es el efecto que hace oye rompes y aquí está el creme brûlée está delicioso bueno vamos a hacer otro para que lo vean más de cerca ya le pusimos nuestra azúcar nuestra capita de azúcar con mucho cuidado que se lo vuelva a repetir en la que nada que a Estamos quemando el azúcar Pero muy ligeramente Miren el color Porque yo me he encontrado creme brûlée Pero negro La queman demasiado Ya es al gusto, ¿verdad? Miren Bueno Quiero insistir En que lo bonito de este postre Es que Cuando lo vas a comer Lo rompes porque la parte de arriba queda dura No sé si Alcanzan a escuchar Y lo rompen Y la consistencia de abajo Pues es muy suave Y contrasta con La capita dorada de azúcar Sabroso Le voy a comentar algo Yo he comido el creme brûlée en varias partes En tiendas especialistas en postres Y en una ocasión pedí uno Lo sacaron del refrigerador Y me lo entregaron Me lo entregaron así Así ya Cuando yo lo como Todo estaba aguado La parte de arriba Del azúcar Aguada Y eso Me cayó Me cayó muy mal En mi experiencia Personal Yo sugeriría Que se metan al refrigerador Así Y cuando el cliente lo pida En ese momento Le pones el azúcar Y Con el soplete La adoras Y como les digo Aquí lo agradable Es que truena Aquí la consistencia De abajo es cremosa Y arriba Durita Pero en esa ocasión Ay que horrible Pues denme un creme brûlée Y acá ¿Cuál? Cuando lo voy probando Todo de arriba Aguado Enorme Por eso nada más hice estos Para mostrárselos Estos los voy a guardar Ya cuando uno los quiera comer Pues le pones el azúcar No te lleva Son ¿Cuántos minutos? Poner el azúcar Vito Y eso es Lo agradable De este postre Entonces Yo les sugiero Que lo hagan Van a quedar Muy bien Con la visita Para mí Es un postre Muy delicado Muy finito Ligero Y como les digo Van a quedar Muy bien Con sus amigos Bueno pues Espero que les haya gustado Esta receta Espero que la hagan Que la disfruten Y nos vemos En el próximo video Que la verdad es Si Gracias por ver el video.